Y el presidente de la República, Iván Duque, responsabilizó a la guerrilla del ELN del atentado terrorista contra el cantón militar en Saravena. También dijo que se planeó desde territorio venezolano. El presidente de la República, Iván Duque, responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional ELN del atentado terrorista con cilindro bombas contra el batallón del ejército, donde resultaron heridos dos menores de edad y dos oficiales en Saravena, Arauca. En Saravena, Arauca, en un acto cobarde, miserable y canalla del ELN, se hizo un atentado contra el batallón Reveis Pizarro. No hubo víctimas fatales y no se perpetraron mayores afectaciones a la seguridad personal de las personas que habitan las casas fiscales. No obstante, hay algunos heridos. Pero este es un acto terrorista, un acto nuevamente contra las instalaciones de los héroes de Colombia. El primer mandatario de los colombianos afirmó que el atentado terrorista contra el batallón general Reveis Pizarro en Saravena fue planeado desde territorio venezolano. Rechazamos contundentemente ese acto de terror nuevamente planeado desde territorio venezolano, donde están muchos de los cabecillas de esa organización protegidos por la dictadura de Venezuela. En Colombia vamos a seguir enfrentando esa organización terrorista y criminal con toda la fuerza del Estado. Vamos a seguir desarticulando sus redes de financiamiento, sus redes terroristas y sus redes de narcotráfico. Que quede claro que acá sigue Colombia unida contra el terrorismo y rechazamos categóricamente este acto del esnable que perpetraron para tratar de afectar la vida de personas inocentes que estaban en casas fiscales. Pero no se produjeron los daños y acá seguimos nosotros, liderando la seguridad para que se haga justicia con los criminales del ELN. Las fuerzas militares de Colombia seguirán combatiendo las guerrillas del ELN en todo el territorio colombiano y en esta zona de frontera con Venezuela.